¡Hola! Bienvenido a una nueva clase de inglés el día de hoy es martes 10 de noviembre de 2020. Hoy vamos a iniciar con nuestro repaso para el examen. Tu examen será la próxima semana, pero yo le diré a tus papás toda la información que necesitan. Vamos a iniciar con algunas actividades de repaso que tal vez pueden venir a unos como esos en tu examen. Así que ahora vamos a ver nuestra actividad del día. Esta es la actividad correspondiente al día de hoy. Tenemos unos números en la parte de arriba y también tenemos unas imágenes aquí. Vamos a realizar primero los números. También tenemos otra hoja con unos recortables. Vas a recortar todos estos recortables que son 6 y los vas a ir pegando en el número que yo te indique. Así que se prepara con tus recortables y escucha de cuidado. Prepara tus recortables y escucha con mucha atención. Muy bien, vamos a empezar con nuestra sección de recortables e imágenes. Listen carefully. Escucha con mucha atención. 9. Bear 9. Bear 7. Triangle 7. Triangle 3. Grandfather 3. Grandfather 1. Mouse 1. Mouse 10. Sister 10. Sister 10. Sister 4. Diamonds 4. Diamonds 4. Diamonds Muy bien. Ahora vamos a nuestra siguiente sección. Ahora vamos con nuestra siguiente sección. Ahora, en la sección de las imágenes, las vas a iluminar del color que te indique. Necesitas escuchar con mucha atención porque algunos de ellos son del mismo color. Así que prepárate. Ok, vamos a empezar. Recuerda que no voy por orden. Así que escucha con mucha atención. Ahora vamos a empezar. Número 5. Snake 6. Green 6. Square 6. Black 7. Square 7. Black 8. Baby 8. Pink 9. Baby 10. Pink 9. Star 10. Red 10. Star 10. Red 11. Rectangle 11. Purple 12. Purple Rectangle, purple. Heart, red. Heart, red. Circle, blue. Circle, blue. Grandmother, yellow. Grandmother, yellow. Cousin, orange. Cousin, orange. Uncle, green. Uncle, green. Turtle, purple. Turtle, purple. Rabbit, brown. Rabbit, brown. Very good. That was our today's activity. Remember that some exercises like the ones that we did today, maybe they can come in your exam. Muy bien. Ya terminamos nuestra actividad del día de hoy. Recuerda que algunos de los ejercicios como los que realizamos pueden venir en tu examen. Remember to send me your activity and have a nice day. Recuerda enviarme tu actividad y que tengas un lindo día. Bye, bye.